Menuda sorpresita hemos tenido en la mañana de hoy, con la derrota del serbio Novak Djokovic ante el joven italiano Luka Nardi, ubicado en el número 123 del ranking mundial, en un partido a tres sets en el cual el serbio no pudo ganar a Nardi por 4-6, 6-3 y 3-6. Hoy os quiero hablar de ese partido, de cómo se ha desarrollado, de las causas que han desencadenado o han podido desencadenar la derrota de Novak y de qué va a pasar a partir de ahora con Djokovic. Comencemos. Como bien os digo, muchos nos hemos levantado hoy con la noticia inesperada de la derrota de Djokovic ante Nardi en la ronda de 16 avos de Indian Wells, algo muy muy inusual en el serbio, el cual normalmente nos tiene acostumbrados a llegar a rondas muy avanzadas de los torneos y pocas veces pierde con jugadores de tan bajo ranking y en una ronda tan temprana como la que ha sucedido. Y es que Luka Nardi es el número 123 del ranking ATP y se encuentra luchando en challengers para poder disputar torneos ATP. De hecho, hasta este momento Nardi apenas registra ni siquiera partidos a nivel ATP y lo máximo que se le vio fue el año pasado en las finales de la Next Gen, en las cuales cayó en la fase de grupos, ¿no? Un Djokovic que no expresaba un buen lenguaje corporal y que no se le veía cómodo en ninguna fase del partido. De hecho, en todo el primer set Djokovic, con el gran restador que es, no pudo tener ni siquiera una bola de break contra el italiano, lo cual es bastante llamativo teniendo en cuenta que uno de los grandes puntos fuertes de Djokovic es precisamente el resto, es donde más daño suele hacer a sus rivales. Por otro lado, a Nardi únicamente le hizo falta una sola bola de break para romper el servicio de Novak y poder llevarse el set. Esto es algo también bastante inusual y es que a las primeras de cambio a Djokovic le rompan el servicio. Normalmente Novak es un hueso muy muy duro de roer para romperle el servicio y es precisamente en esos momentos donde eleva su nivel dejando a sus rivales atrás. Esta vez no fue el caso y como os digo, este break ya decidió el primer set por 6-4 ya que como os digo Djokovic no pudo tener ni una bola de break. En todo momento vimos un juego de servicio de Luka Nardi muy muy sólido, con grandes saques manteniendo unos buenos porcentajes de primeros y de puntos ganados con el primer saque. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que una gran sorpresa podría estar cocinándose. No obstante el segundo set empezó muy a favor de Novak Djokovic como ya todos solemos esperar de él y es que aunque empiece perdiendo el partido pues siempre esperamos de él que lo consiga remontar o que dé mucha pelea. Entonces empezó con un break arriba y se puso 2-0. Pero antes de que se diera cuenta, Nardi en el siguiente juego ya le devolvió el break, algo que vuelve a confirmar que Djokovic no estaba teniendo el mejor día en la oficina. Un Djokovic que a pesar de salvar múltiples bolas de break no pudo resistirse a ceder su servicio. Fue en ese momento cuando Nardi mantuvo su servicio, se pusieron 2-2 y Djokovic hizo lo mismo para poner el 3-2, antes de que sucediera el siguiente break del partido, a favor de Novak y colocando el 4-2. El juego que precedió fue un juego de servicio de Djokovic muy plácido, un juego en blanco con el cual puso el 5-2 y Nardi aún así pudo hacer el 5-3 salvando alguna bola de break, pero ya Djokovic con ventaja al servicio pudo ganar finalmente el set. Llegados al tercer set, pues el 99,99% de la población mundial pensaría que este partido lo iba a ganar Novak Djokovic, pero nada iba a estar más lejos de la realidad ya que Nardi iba a seguir mostrando un grandísimo nivel a medida que veíamos a Novak que no acababa de sentirse cómodo en ninguna fase del partido. En este set se llegó al 3-2 a favor de Nardi sin ningún break hasta ese juego, en el cual el italiano volvió a romper el servicio de Djokovic y a pesar de que Djokovic se resistió muchísimo en los juegos anteriores, salvando bastantes bolas de break, algo que sí que nos tiene acostumbrados, pero que al mismo tiempo también muestra la fragilidad del servicio en este partido. Nardi mantuvo su servicio para hacer el 5-2, Djokovic hizo lo mismo para poner el 5-3 y Nardi cerró el partido en el tercer set por 6-3. En un tercer set en el cual Novak no tuvo ni una sola bola de break. Ahora que ya hemos visto el desarrollo del partido, puede ser que muchos de vosotros ya vayáis entendiendo qué puede haber sucedido en este partido. Para mí es una mezcla de muchísimas circunstancias que os voy a ir explicando ahora una por una. La primera gran circunstancia es evidentemente el nivel de Luka Nardi, el cual no podemos menospreciar diciendo que Novak ha jugado mal, que sí que es verdad que no ha jugado muy bien, como veremos más adelante en el vídeo, pero lo que os digo, no podemos menospreciar a Nardi solo poniendo el foco en Novak Djokovic y no en él. Es evidente que el italiano se ha marcado un partidazo, el mejor de su carrera, evidentemente, y ha sido totalmente inesperado por lo que os decía. Su posición en el ranking ni siquiera le permite entrar en cuadros de torneos ATP de manera directa, sino que tiene que luchar en las clasificaciones para poder entrar, y de hecho en este mismo torneo, esa clasificación la perdió, y entró como lo que se llama lucky loser, y es decir, dentro de los que han perdido, el que mejor lo ha hecho es el que acaba entrando en el caso de que uno de los que está dentro se lesione o no pueda jugar, que en este caso fue el argentino Echeverry. Por lo cual todo esto le brinda aún más espectacularidad a este triunfo de Nardi. En todo momento vimos un gran nivel de Nardi tanto al saque como de fondo de pista. Con el saque metió un 71% de los primeros servicios, de los cuales ganó un 69%. Y de fondo de pista, ¿qué os puedo decir, no? Nardi conectó nada más y nada menos que 34 golpes ganadores por 19 errores no forzados. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues evidentemente que el juego de Nardi es un juego muy agresivo y que se juega muchas bolas. Lo cual es un estilo de juego que a mucha gente le suele gustar. A mí personalmente me encanta ver a jugadores que no tienen miedo a fallar bolas y que intentan jugar a lo espectacular, aunque a veces sí que es verdad que no es lo más práctico. Lo que puede suceder con esto es que pierdas con jugadores de muchísimo menos ranking que tú, pero que a la vez puedas ganarle en tus días buenos a jugadores de mucho más ranking que tú, que es lo que ha pasado en el día de hoy, cuando tienes un gran día. Como os digo, para mí el nivel de Nardi es el punto número uno que origina este partido. El punto número dos evidentemente tiene que ser Novak Djokovic. Un nivel de Djokovic que si bien no ha sido muy, 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 muy malo, porque hay que decir que tampoco ha jugado un tenis horroroso, sí que es verdad que para los estándares de Novak Djokovic está muy por debajo de lo que él es capaz y de lo que todos esperan de él. Especialmente, como os he dicho antes, para mí uno de los grandes agujeros negros en el partido de Djokovic de hoy es el resto. A lo largo de todo el partido únicamente ha podido disfrutar de cuatro bolas de break contra el 123 del mundo y es un jugador que tampoco tiene un saque espectacular, de hecho el italiano conectó seis eises, que tampoco son demasiados por los cuatro saques directos que conectó Djokovic. Y no quiero decir que Luka no haya sacado bien, que evidentemente sí que ha sacado bien, pero tampoco ha sacado tan bien como para dejar tan en fuera de juego a Novak Djokovic a lo largo de todo el partido. Creo que esto es un problema de resto de Djokovic y también de un problema de que al fondo de pista no ha estado tan acertado y yo creo que también, esto no me lleva al punto número tres que origina esta derrota de Djokovic, es que la pista de Indian Wells no se adapta muy bien al estilo de juego de Djokovic y es que a pesar de ser una pista dura, dentro de las pistas duras es de las más lentas. La pelota bota mucho y no coge la velocidad que a Djokovic le interesa y le gusta para su estilo de juego. Así que aquí rápidamente te he dado las causas número dos y número tres. Pues Djokovic, como os digo, no ha estado a un gran nivel de resto, tampoco de fondo de pista e incluso os podría decir que al saque tampoco tanto, aunque también es verdad que tampoco ha tenido un saque desastroso, de hecho ha metido un 60% de primeros saques, de los cuales ha ganado un 77%. No son números tremendamente malos, pero tampoco son los mejores. De hecho, lo que para mí ha mantenido a Djokovic en este partido es que siempre sabe aprovechar las mínimas oportunidades que sus rivales le dan. En este caso, de las cuatro bolas de break que tuvo a favor, pudo convertir dos, un 50% de efectividad, lo cual es un número muy muy bueno, pero claro, ha tenido tantas pocas bolas de break que no ha podido hacerle daño realmente a Nardi. En ningún momento hemos visto a un Djokovic cómodo, a un Djokovic fluido y todos veíamos que a lo largo del partido Novak iba a perder en cualquier momento. Todo esto me lleva a la cuarta causa y es algo que no sé si mucha gente se habrá dado cuenta, pero que yo personalmente he notado y he notado una cierta falta de motivación en Novak en este partido, especialmente al inicio del primer set, le hemos visto muy poca intensidad de piernas para lo que nos tiene acostumbrados y todo ello me lleva a pensar que puede haber una pequeña falta de motivación en Novak Djokovic. No sé a qué puede ser de vida, pero yo creo que los gestos que ha ido haciendo durante todo el partido se veía que le faltaba algo, le faltaba algo y ese algo para mí puede ser una chispa de motivación. No sé si el retiro de Rafa ha podido hacer que Novak Djokovic piense que ya es el completo ganador y le falte esa motivación como para superar a alguien más. No sé si de lo contrario la máxima motivación por los Grand Slam le está haciendo perder gradualmente la motivación para los Masters 1000. La verdad que no puedo contestaros a esa pregunta con garantías, pero sí que pienso que puede haber una pequeña falta de motivación en Novak que vamos a ver si en el futuro puede recuperar para estos eventos. Ahora que ya os he dado las causas, quiero hacer un poquito de predicción acerca de Novak Djokovic, acerca del futuro. Evidentemente nadie sabe el futuro, pero aquí estamos para daros mi opinión en este canal. No sé si Djokovic se va a presentar al Masters 1000 de Miami o de lo contrario se va a empezar a preparar ya para la gira de tierra. La verdad que lo desconozco. Yo, conociendo las preferencias de Djokovic, imagino que va a querer jugar en Miami y más tras esta derrota tan rápida y tan temprana en este Masters 1000, por lo cual no tiene muchísimo desgaste. Yo creo que sí que va a poder jugar y va a jugar en Miami. Por otro lado, tampoco creo que sea una derrota como para preocuparse excesivamente, la verdad. Djokovic también es humano, también puede perder con el 123 del mundo, puede ser derrotado en segunda ronda en Indian Wells, puede pasar todo esto. Es absolutamente normal. Al final está jugando siempre con jugadores de 15-16 años más jóvenes que él y a veces esto también se tiene que ir notando. Vamos, yo si fuera fan de Novak Djokovic, desde luego no estaría para nada preocupado, ya que físicamente se le ve bien. Simplemente, pues como os digo, no está fino desde que empezó este año, no está muy fino. Y es verdad que el Open de Australia perdió en semifinales, que tampoco es un desastre, pero claro, todo lo que no sea ganar para Djokovic es como ya no está fino. Él mismo lo ha dicho en rueda de prensa, no se siente últimamente cómodo jugando, no tiene tanto feeling. Y yo creo que en el momento que recupere este feeling, pues Djokovic va a volver a ganar torneos y confianza. Más allá de eso, vamos a ver qué hace Nardi en este torneo, ya que hemos visto muchos casos de jugadores desconocidos o prácticamente desconocidos que ganan a un top 10 o a un jugador importante las primeras de cambio en un torneo y luego se plantan, pues yo qué sé, en semifinales o en la final del torneo. Vamos a ver cómo avanza. Es un jugador bastante irregular, esa es la realidad, que como os he dicho, tiene un juego muy vistoso y muy agresivo, pero que en los días malos pues también puede perder con cualquiera. Entonces estas han sido mis conclusiones al término de este partido. Quiero que dejéis las vuestras por aquí abajo en los comentarios que pensáis cómo puede avanzar todo para Djokovic, qué le ha podido pasar en este partido más allá de lo que yo he dicho. Y señoras y señores, no tengo mucho más que añadir por aquí. Yo por hoy me despido. Os dejo como siempre otro de mis vídeos por aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!